Dos piernas y dos brazos Cinco dedos en cada mano Todos con barba o afeitados Y cabezas para un solo peinado Tiendas gordas, cintura fina Valen la silicona y la plastilina Labios carnosos, dientes blancos Blancos enteros, cins y musculados Es el mundo libre y puedes elegir Pero para triunfar hay que sufrir Elige un sitio y coge asiento No te muevas, no hagas aspavientos No hay uniforme, hay directrices Es un menú cerrado pero tú eliges Segura debes parecer segura Tira de Google si te surge alguna duda Aparenta hasta siempre muy contento No muestres nunca ninguno de tus defectos Tres el mundo libre y puedes elegir Pero para triunfar hay que sufrir Cuanta belleza hay en tus rarezas Qué bendiciones son tus imperfecciones Dejad que los freaks se acerquen a mí Tus cicatrices dicen mucho más de ti Guau Cuanta belleza hay en tus rarezas Qué bendiciones son tus imperfecciones Dejad que los freaks se acerquen a mí Tus cicatrices dicen mucho más de ti Mucho más de ti Mucho más de ti que un puto selfie Cuanta belleza hay en tus rarezas Qué bendiciones son tus imperfecciones Dejad que los freaks se acerquen a mí Tus cicatrices dicen mucho más de ti Mucho más de ti que un puto selfie Dejad que los freaks se acerquen a mí Dejad que los freaks se acerquen a mí Quintecín Quintecín